Un trillón de estrellas de Seth Fishman de Océano Travesía. Me encanta cómo está relatado este libro que es de no ficción. Déjame contarte un secreto. Las ilustraciones están muy bellas. El sol no es más que una estrella. Y hay a lo mejor... ¡Uy! ¡Cuántas estrellas! Aquí estamos nosotros. Y todo lo que hay dentro de nuestro planeta. Si te está gustando este libro y este video, dale like y suscríbete. Activa la campanita de notificaciones. Síguenos en Woodfam Play en nuestras redes sociales. En Facebook y en Instagram. Visita nuestra página www.woodfamplay.com ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.